A ver, están y lo entiendo y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad y toda la audiencia que tenemos en el estado de Guerrero. Transmitimos en el estado de Guerrero, de manera especial en dos zonas muy importantes, en la zona de Tierra Caliente, y por eso estamos muy atentos a lo que está pasando en Cirándaro y estamos transmitiendo también en la montaña baja de Guerrero. Por eso estamos muy atentos y tenemos mucha información de lo que está pasando en Chilapa, no de ahora. Desde hace ya un buen tiempo y si nos siguen, si ustedes nos hacen favor de seguirnos en redes sociales, de escuchar este programa y de seguir nuestro portal www.cidnoticias.mx, darán cuenta de que ahí está toda la información del seguimiento que hemos hecho. A ver, vamos al tema. Me voy a ir al tema directo del caso Guerrero. El fin de semana pasado, 10 integrantes de una agrupación llamada Sensación Musical regresaban a su pueblo, a Olcozacán, y fueron presuntamente atacados, bueno, no fueron presuntamente, fueron atacados presuntamente por una banda de narcotraficantes que se le conoce como los ardillos, que tienen asolada esa región de Guerrero, esa y otras regiones, y mataron a 10 personas. Dejaron más de 23 niños huérfanos, las familias dañadas, con el dolor de la pérdida humana, pero también pues era el sustento, de por sí son comunidades con pocas condiciones de trabajo, etc. La respuesta del gobierno estatal, la de Héctor Astudillo, el gobierno del gobernador de Guerrero, fue enviarles colchonetas y despensas. Ayer fue el tema, aquí se los mostramos. Ayer mismo comenzó a circular una imagen que hoy está confirmada de 19 niños que se adhirieron oficialmente a las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores, quienes, se informó, por voluntad propia, habrían sido adiestrados para defender a sus familias en contra del grupo criminal denominado Los Ardillos. Este miércoles, ayer, los menores de 15 años participaron en un evento en el que fueron presentados como integrantes de esta organización comunitaria. Hoy se sabe que por lo menos de estos 19 niños que fueron formados, marchados, grabados, grabados, fotografiados y después publicada la información. Al menos tres de estos 19 niños son parte de los 23 niños que quedaron huérfanos por el caso de los asesinatos de los 10 músicos del grupo Sensación Musical. En el evento de presentación, miembros de la llamada CRAC, que es Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, reclamaron el abandono en el que tiene a los pueblos colindantes a Chilapa el gobierno federal y el gobierno estatal. Al término del evento, los menores marcharon hacia el bloqueo que hay en Chilapa, en el tramo carretero de la Chilapa-Huecatenango, donde unas 2.000 personas permanecen en el lugar, insisten que no se van a mover de ahí hasta que se haya cumplido el pliego petitorio de 29 puntos. Ya sea el presidente o el gobernador, Héctor Astudillo, vayan a esa zona a platicar con ellos. Los menores decidieron unirse a las filas de la policía comunitaria debido al asedio del grupo delictivo en sus comunidades, ya que al continuar con sus estudios de secundaria deben ir a Huecatenango, que es una zona controlada por los ardillos, por lo que muchos de ellos optan únicamente por estudiar la primaria. La respuesta oficial a este anuncio que se hizo ayer, la Fiscalía de Guerrero por lo pronto realizó una conferencia de prensa ayer y leyeron un comunicado bastante chafa, en donde confirman que los responsables de los hechos ocurridos en Chilapa son los ardillos. O sea, lo que la comunidad lleva semanas, meses, años denunciando, la Fiscalía lo confirmó. El gobernador Héctor Astudillo salió a decir, nosotros ya cumplimos con enviar ayuda humanitaria, o sea, despensas y colchonetas. Esta mañana el presidente López Obrador, cuestionado en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, sobre este caso específico de los niños que se están armando, dijo el presidente, gracias a las acciones del gobierno federal para quitarle a los niños y a los jóvenes, alejarlos de la delincuencia, gracias a los programas de asistencia Construyendo el Futuro, las becas, etcétera, a los delincuentes les está costando más trabajo reclutar a los jóvenes, por eso están reclutando niños. Eso fue lo que dijo el presidente. En fin, ahí está el tema. Les tengo que adelantar el día de hoy que hemos estado, por otro lado, sobre el caso Guerrero, muy cerca de un acontecimiento que también tiene, digamos, desempeño en una zona muy conflictiva, muy complicada de Tierra Caliente. Sirándaro es una comunidad de Guerrero que está en la zona limítrofe con el estado de Michoacán y con el estado de México. Es la llamada Tierra Caliente. Y ahí es histórico, histórico, un momento de conflicto y de enfrentamientos tales que duran horas, días y a veces semanas. El nivel y el número de personas desplazadas, es decir, que han tenido que salir de sus casas, abandonar sus pueblos y salen de plano, pues corriendo para evitar lo que es un ambiente de total descontrol en la zona por la amenaza de estos grupos. En este momento se calcula en mil setecientos el número de personas desplazadas solamente en esta zona de Sirándaro. Así que doy cuenta también de lo que nos han hecho llegar como información. Así que informan que debido a la escalada de violencia en Sirándaro de los Chávez, en el estado de Guerrero, que ha dejado mil setecientas personas desplazadas de sus hogares, el comisario de la Comunidad de San Rafael dio un plazo de cuatro días al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda su demanda de seguridad o de lo contrario, dicen, van a tomar justicia por propia mano. Básicamente lo que están anunciando es que se van a armar. Mire, para ser claros, van a usar las armas que ya tienen. Señalan que ya no confían en el gobierno del estado debido a que se han acercado desde hace cinco meses que se agudizó la violencia que llevaron oficios solicitando la intervención del ejército, de la Guardia Nacional y nada pasó. Algunos de los refugiados han ido a la comunidad de Guayameo, la mayoría son adultos mayores, no pueden acudir a los servicios de salud, los niños no están yendo a la escuela, no están pudiendo cobrar sus apoyos del gobierno federal porque aquello es una zona de guerra, de guerra. Dicen, voy a retomar lo que dieron en su comunicado, dicen, no hay clases, no hay médicos, eso no lo ven ni el gobernador ni el presidente, estamos viviendo como animales. Estoy retomando información de la comunidad de Cirándaro. Entonces, damos cuenta, estamos avisando con mucho tiempo, lo veníamos haciendo con el caso de Chilapa, lo estamos haciendo ahora con el caso de Cirándaro. Es un asunto de competencia estatal para empezar con el gobernador Héctor Astudillo que presume sus gráficas de que van a todo dar allá en Guerrero y también es del ámbito federal. Lo mismo, alertamos con mucha anticipación, está pasando en la zona del Istmo de Tehuantepec. Toda la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es un problema grave ya de inseguridad, de violencia y de descontrol en la que el gobierno de Oaxaca, mire, ni una palabra, ni una palabra, pero también está pasando algo delicado en la zona. Y bueno, me dirán, ¿y por qué no dices nada de Uruapan? Les comento un momento más lo que está pasando en Uruapan, es también muy preocupante lo que está pasando en esa zona. Bueno, antes de ir a la pausa, por sí ya me fui sobre el tiempo, le estoy diciendo aquí a mi productor. En la tarde de ayer, en solo dos horas, se registraron hechos violentos en Uruapan, Michoacán, que han dejado como saldo hasta ahora a un hombre muerto, una mujer lesionada y un desmembrado. En la comunidad de Tiamba, el hombre fue asesinado, era un jefe de tenencia en Capacuaro. Su esposa resultó herida y su pequeña hija resultó ilesa. Los pobladores enojados impidieron que personal de la Fiscalía de Michoacán trasladar al Servicio Médico Forense el cuerpo de este líder de la zona de la tenencia de Capacuaro. Más tarde, en otro hecho, autoridades localizaron una bolsa de plástico abandonada y los restos de un cuerpo desmembrado en la Plaza de San Francisco, en la colonia Zumpimito. En fin, un grupo de policías y elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos allá mismo en la zona de la Tiamba cuando realizaban un recorrido de seguridad. O sea, es otra zona también fuera de control. Hasta aquí el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!